familia número 5 el día número 5 de la vida de un pizzerío los 30 días va a ser espectacular esta serie esto va a ser una locura lo que vais a ver hoy no tiene ningún tipo se os va a escapar de la cabeza porque vais a vivir un servicio de viernes todo el día vamos a estar todo el día que encerrados en pizzería y vais a ir viendo cómo van evolucionando las cosas ahora yo estoy cortando fíjate como un loco y tenemos al raúl y el chavarín nuevo que están haciendo la masa vamos que están estrictos prácticamente vamos a ver también cómo evoluciona el tema del ruge a ver si consigue hacer algo para no tener que ir al examen y venirse conmigo a nápoles que son los 25 minutos más importantes de la vida y ayer los aviones y el airbnb guapo que pillado con el ruge va a dormir en un plegatín el cabrón no hay espacio para nada muy atentos todos estamos haciendo albahaca vale como unos locos siempre los fines de semana es importante hacer mucha mucha albahaca mucho fiel de latemus ya son marchano hablamos de consumos y atochos entonces lo más importante de cuando haces albahaca que eso sí que es algo que te tienes que encontrar entrar mucho es no tocar la hoja partir desde dentro explico no entonces aquí tengo para entretenerme un rato largo la verdad que no me toquen los cojones y me voy a tratar fuerte raúl furtet la semana que viene entrará un nuevo tomate en escena quien tomate estoy en busca del canelino fregreo que es bastante impactante de un canelino fregreo que ya es muy loco porque es una zona que si tantitas pasa ya y ha acumuló a con un momento se explicaba como bueno haya entras en entre huevos podridos creo que es un tomate que crece en sal y agua es tal que se llama canelino fregreo y ahora lo he puesto para probarlo es que no dios re es que en gira no dios re fes un bailecito de ingrid eso ya es en búsqueda de material a la desesperada es que somos muy aburridos ya somos muy aburridos si pero yo fregando tampoco no soy una alegría de la huerta eh ya teniu varios varios tomas a mi me el mocho no cal más pero como digues, como comuniques, comuniques, comuniques em sembla que es una excelencia máxima porque el éxito para mi avui es la humildad, el trabajo, la lluita y el ser corrent y eso lo vens de puta madre pues muchas gracias, hay unas palabras, no hora de copas y tan... no, no, no no sé, te lo haría de decir... y ahora vens a dinar, eh ahora vengo a dinar y tengo una tabla de reserva te, fes una foto con él, va venga fes una foto muy titán porque veis que me estudio lo que dios, eh acabamos de ver persiana justo ahora, viernes y mediodía es el día más tranquilo ¿por qué? porque la gente no llega toda justo cuando abrimos persiana unos se han reservado a la una, otros a la una y media entonces es una cosa más tranquila que estamos con el Raúl, que siempre le mola quemarlas el viernes a lo gore, a lo gore a lo gore porque ahí ya son locuras esto va a ser una puta locura viernes sirve para preparar todo lo que viene que es lo que lo vais a ver por la noche vamos a intentar raparnos antes vamos a intentar raparnos antes de la noche porque si no la vamos a liar mucho a ver, pero ¿comparran los youtubers? los youtubers siempre hacen... me estoy fijando mucho creo que primero hacen muchos blogueros para ver cómo lo hacen todo en plural, o sea, vamos a raparnos cuando ganamos esa partida para hacer más participación a todos los oyentes... los suscriptores Los inscriptores. Tengo que contar una cosa del café. ¿Qué? No, después te lo explico. Después, ahora no. Se va. Lo voy a portar pizzas y ya... Después lo digo. Eric, una pregunta a esta, a la pastitxería, que te ha dado tanto. No, ya no. Important, no, Eric, que no llegue una hora tarde como aquí, ¿no? No, no ha dado tanto. Le puedes decir eso al tu colega, que quizá lo haces contento. Pero claro, no lo ha probado todavía, la pastitxería. No, nunca lo puedes. Ah, vale, porque el Luciano ahora abrirá una pastitxería aquí al costado. No me creí, tío. A Sabadee. A Sabadee. A Sabadee. Y que trabajará. Igualmente. Vale, Ingrid, es muy urgente que la Zelda explique lo de la cafetera. Muy urgente. Muy. ¿Qué es lo que pasa? No estoy cantando lo de la cafetera. Ahora volé. Ahora volé. ¿Qué pasa con el café? Bueno, pasa que no tenemos cafetera. Y es algo que deberíais saber, porque todo el mundo... Se rompió. Se rompió la cafetera. No entiendo nada. Tenemos cafetera para hacer el tiramisú, pero no cafetera para que la gente se tome un corte. Y es un cortado cuando termina de comer. ¿Por qué? Te cuento. Número 1. Porque somos muy chulos. Número 2. Número 2. Nuestra intención era tener cafetera en un principio y queríamos ponerla, pero no encontrábamos el tiempo, el espacio, el café, es complicado. Y una vez abrimos, vemos que tenemos tantísimo, tantísimo, tantísimo trabajo que si os quedaseis diez minutos más, no os joderíais el servicio. ¡Oh! 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 ¡Ah, eso es para fijar o no? ¡Está bien, está bien! Aquí no en habla nadie. Vamos a estar comiendo una pizza oliendo café. No es una cafetería. No es una cafetería. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué sé? ¿Qué hay que hacer? No poner cafetera. A ver, digas que en los comentarios opinin. ¡Número! Digas, y puede así. ¡Vale! Like, follow, and subscribe, and comment. Comment below, por favor. Vale, el entramado es simple. Todas estas masas tienen que ir a la nevera de masas. Esto no tiene más misterio. Y me tenéis que traer todas las masas que hay en las neveras. Todas. Mis bestias, mis animales, mis titanes. Que hay unas en las neveras de masas y unas en el de estos. Siempre todo tapado, eso no hay ningún misterio. Y una caja de fiordilates ha acabado, solo esto. Vale. Vamos a la peluquería porque llevo unos días un poco locos, tal, y no me he dado cuenta y de repente tengo un casco ya en la cabeza. Mira los pelos, mira los pelos. Mira. Aquí está la pizzería, mira donde está la peluquería. Espectacular. Yo me puedo rapar entre margarita y prositofungis y me pego una rapada. ¿Y quién corte, te dirás? Ya, siempre es el mismo, pero nunca acabo de saber explicarlo. Es nada, es solo un poco más corto a los lados. Un poco. Que no se vea tampoco mucha diferencia. Y nada, un poco más largo aquí. Pero un poco muy corto, eh. Fliparán. Hola. Hola, mamma. Hola. Ahora estamos haciendo un desafío que son 30 días grabando todo. Y entonces es como que hay un salimiento todo el rato. Y cuando vas a lavar también? También, todo el rato. Qué guay. Esto es muy interesante. Es una locura. Creo que la gente vuelve ahora con un trapo de cabello. Y ahora... Pues venga a ver. A ver, ¿cómo vamos? ¿Qué opinas de la pelada? Está guapetón. Está guapetón. Está guapetón. Está guapetón. A mí lo de las motos de fissura no m'agrada. Pero bueno, aquel chaval sí que m'agrada molt. T'he de dir que es el mòmic, eh. Anem a la misión. Anem a demanar-li a la gent molt amablement que faci cua cap a l'altra banda perquè els divendres són sense reserva i llavors la gent es obrima les 8 i es fa cua des de les 7.30. Hola. Sobre qui és el primer de la cua? Igual. Ho dic perquè si podeu fer la cua cap a l'altra banda us podeu un favor. Va bé. Està preparat. Què, Roger? Pues ja tinc la maleta feta i falten 3 dies. Estàs emocionada o no? Molt bé. Internacional de casificio. El vaig despertar al llit. El vaig despertar al llit. El diumenge em vaig a Nápoles. El diumenge, faré poca a Nápoles. Pep, què opinas? Home, doncs que és una aventura. O sigui, és realment fort, saps? Tens una carrera, tens un examen, et vas a Nápoles. Està guai, saps? Tens el més, jo? No. Jo sí. Queda media hora, però és que l'equipoca y somos, hoy somos fuertes. Llavors no estoy preocupado. Les bestias, mis animales, mis titanes. El Jordi, que bien nadie sabe lo que hace. Y por fuera tenemos al Roger y al Pep organizándolo todo. O sea, yo solo corto fios de lata, ni siquiera estoy pensando. No me toquen los cojones. Ahora mismo tenemos todas las zafatas llenas de producto. Y entonces pues estamos preparando el servicio. Creo que solo falta... Vamos, si no estabas haciendo nada, no? No, bueno. Me has pillado. Es lo que hay. ¿Y tú qué vas a hacer? Ver como el Pep no hace nada. Oye, sin reserva, a mí me toca hacer la puerta. Entonces yo hago un croquis de la sala. Bueno, el croquis de la sala. Y nada, vas tachando a medida que la gente entra. Y luego ya te vas inventando horas. Tenemos un trabajador que se le ha ido a la pinza. No sé qué pasa. Lo tenemos que encerrar, mirarlo. Realidad y el filho de Emiliano. ¿Estás fan o no? Soy fan, soy fan. ¿Coneces algún trabajador del filho de Emiliano? Algún nombre? No. Fesme algún bailoteo. Un bailoteo de viernes. Al baile del hornero, ¿vale? Qué horrible. Venga familia, alineación. Otra vez. Vale familia, el festival ha empezado. Lo que es lo que pasa a mi. Es muy tarde. Lo que es lo que pasa a mi. Lo que es de esta hora es perfecta. 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 Me sube. ¿Qué ha pasado? El forno no lo encés bien y está una mica fluido. Es un fusilánime. La gente del Rekawai se está volviendo loca ahora mismo, no tiene ningún tipo de sentido. El Marc Capela, el Joan, el David, Alex Lucas, todos. Sana. Yo me voy a casa ahora, ¿vale? Porque ya les he dicho que soy un tamagotchi y voy a ahorrar toda la energía que pueda, porque si voy a estar cada semana para Nápoles, vuelves tal, el Luciano, sobresaltos de pecho. Tengo el pecho en Sabadell. Voy a intentar relajarme un poco. Así que dejo estos titanes aquí, que lo tienen bastante controlado el tema. No sé, ¿vosotros lo veis que lo tienen controlado o no?